El secretario general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Fernando Chávez Méndez, informó que el gobierno municipal ya entregó el primer abono de 4 millones de pesos a los ejidatarios de Rancho Viejo La Libertad, luego de que el Cabildo aprobara el convenio de contrato para la compraventa del predio, donde la pasada administración municipal construyó el puente donde cruzan el río Españita y la avenida de Industrias, el cual consideraron habría invadido propiedad de los ejidatarios y se les resarciría el daño. Ya se realizó el pago de los primeros 4 millones de pesos, ya la juez autorizó llevar a cabo este hecho y bueno, dando cumplimiento, ya se llevó a cabo el primer pago, son 3 pagos más que se estarán dando para completar 12 millones de pesos, que es el acuerdo que se tuvo con el terreno, el valor, el avalúo es superior, pero pudimos llegar a ese valor. Chávez Méndez añadió que este primer pago de los 12 millones de pesos acordados se dio la semana pasada y los otros tres que restan aún no se detiene una fecha definida, pues dependerá de las asambleas que lleve a cabo el ejido. Con edición de Luis Sustaita, Yasmín Viramontes.